Buenas, bienvenidos a otra clase de Hola Iniciación Hoy vamos a ponernos manos a la obra Vamos a experimentar con este fondo de espátula De la lámina que empezamos la semana pasada del candelabro Vamos a ver que tal nos queda Y bueno, a ver, suerte Así es como lo habíamos dejado la semana pasada Con una primera capa En principio, tapar ese blanco de lienzo Y bueno, la parte inferior la habíamos trabajado un poquito más Ya que eso al fin y al cabo, en principio A no ser que nos pase algo y metamos la pata No deberíamos de tener que tocarla más Así que nada, vamos a empezar a experimentar con la espátula Vamos a empezar con el fondo Luego igualmente, pues bueno, valoramos si hay que retocar algo A lo mejor aquí en la vela le puedo poner un poquito más de luz Y algún reflejo que la semana pasada que le dimos Como estaba en húmedo, pues bueno, esos blancos no los conseguimos tan puros Así que nada, vamos a empezar con lo bueno En cuanto a colores de la paleta Los mismos de la semana pasada Amarillo, amarillo ocre Sombra tostada y blanco Y bueno, luego tengo aquí a mano un poquito de negro Pues bueno, necesitamos poner un poquito más de intensidad en algunas zonas Pero bueno, en principio vamos a ir con los marrones Bueno, nada, tened a mano los botes de pintura Trabajar con la espátula y trabajar con pegotitos Se gasta bastante pintura Pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo más finito posible Con poca capa de pintura Pero lo justo para conseguir ese efecto que nos da la espátula Bueno, nada, en este caso lo que voy a hacer es Cargo la espátula por la parte de abajo De abajo, vale, conseguimos un poco de pegotito Y bueno, vamos a ir trabajando Vale No sé si se aprecia Vale, en este caso, bueno, vamos a ir trabajándolo Eh Vamos a ir extendiéndolo Y si os fijáis, ahora voy a coger el ocre Y lo aplico encima Entonces ya se me junta Contra más le vaya dando Como la pincelada Más se van a juntar Vale Contra menos las removamos Pues se queda más contraste del color Bueno En la parte de los bordes Aunque no queramos que se vea tanto el efecto de la espátula Vamos a darle con la espátula Porque si le damos con el pincel Y luego A esto con la espátula Se va a notar mucho, vale Ya ves, voy a extender bastante la pintura Esta primera capita Yo creo que bueno Si incluso se ve un poquito la parte de la capa de abajo Nos va a quedar chulo Va a dar un poquito de luz Bueno, nada Voy a sacar más sombra tostada, vale Vamos a ir sacando Vamos a gastar bastante Igualmente ya Si queréis echar varias veces En vez de echar mucho Y luego que no sobre Y bueno Pues nada Vamos a ir manchando Bueno Vamos a ir dando así con la espátula, vale Para así también vais haciendo Vosotros Vais practicando Vamos a ir dando así hacia afuera O hacia adentro Ya os digo Por eso hicimos el otro día La capa esta de base Porque así Tampoco hace falta Que nos quede totalmente Cubierto Vale Si se queda un poquito Sin cubrir Pues No tenemos ese blanco puro Del Del lienzo Si no ya tenemos Un poquito De marrón Vale Bueno Aquí vamos a ir con cuidado Vale Aquí por ejemplo Estaba haciendo así En redondo Pues aquí Una muy mala Pongo la espátula En el borde Y hacemos Hacia arriba Vale Incluso con la Solo trabajando Con la puntita De la espátula Vale Y aquí lo mismo Pongo el borde De la espátula Y hacia arriba Incluso Mira Si pongo el dedo aquí Pierdo Freno un poco La flexibilidad De la espátula Y puedo Controlarla Un poco mejor Bueno Voy a empezar A meter un poco De ocre También Que queda muy Chillo en el ocre Podemos echar Un poquito Más de sombra Tostada Incluso También podemos Mezclar Un poco En el Aquí en la paleta Vale Mezclar los dos colores Y echarlos Ya un poco Mezclados O incluso Vale Cojo Un poco De ocre Y un poco De sombra Tostada Vale Sin mezclar Y ya luego Se mezclan Aquí Ellos Solos Vale Cogemos De los dos colores Bueno Bueno Si manchamos un poquito La La mecha No pasa nada ¿Vale? Y nada Aquí lo mismo Voy a empezar Con el sombra Tostada Vale Luego también Si os fijáis Que os comentaba Hacerlo pequeñito Lo podemos Poder así Ir girando Y nos es más fácil Para mantener Ese efecto De redondez ¿No? Y aquí lo mismo Pues aguanto Con el dedo O sea aguanto La espátula Con el dedo Para que no sea Tan flexible ¿Vale? 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 voy a sacar un poquito más de sobra tostada bueno ya sabes que conmigo no gastamos los marrones pero bueno hoy vamos a gastar lo que no hemos gastado en todo el curso pero bueno no se aprecia vale pero es una capita finita es una capa finita lo justo para conseguir ese efecto vale pero una capita fina extenderlo bien vale voy a sacar un poquito más de ocre y segundo lo vamos a hacer acercando a la vela vale pues lo que voy a hacer es la las bueno pinceladitas con la espátula darle menos vale porque contra menos extiende la pintura menos se va a mezclar con el sobra tostada y más se va a ver el ocre ahí me voy a ajustar con cuidado ahora muy mala por ejemplo para aquí cargo la puntita aguanto con el dedo para que no sea tan flexible incluso ahora voy a coger un poco de amarillo vamos a hacer un poco de amarillo vamos a hacer un poco de amarillo vale y luego ya veis que podemos ir jugando con la dirección con la forma de la espátula bueno voy a girarla para este lado vale por ejemplo aquí pues voy a cargar con la puntita y ir dándole con la espátula Vale, vamos a hacer las más cortitas O más largas Bueno, luego trabajamos la mecha La llama Bueno, hoy estamos manchando un poquito el dedo Voy a sacar un poquito más de ocre Vale, primero que voy a manchar un poquito la base Luego ya pues jugamos un poquito ya con los colores Esto es como trabajar en húmedo, ¿no? Primero una capita de color Para humedecer la superficie Y a partir de esta superficie húmeda Ya jugamos con el color Incluso sin echar mucho más pintura Podemos ir moviendo Ahora pues nada Echar un poquito de amarillo Lo mismo como os digo hasta ahora, ¿vale? No intentéis copiar exactamente Las mismas pinceladas En este caso con la espátula, ¿vale? Que nos quede, pues como tenga que quedar ¿Vale? Incluso vamos a intentar Con la espátula bien limpia Con un poquito de blanco Vamos a intentar echarle ahí un poquitín Lo que voy a echar es manchar este perfil ¿Vale? Entonces, a ver que se vea bien Cargo ¿No? Extiendas un poco la pintura Entonces Cojo Y mancho la parte La parte ancha Entonces apoyo ¿Vale? Luego con la puntita Pues podemos extenderlo Vamos a hacer un poco más bueno, si no luego os paso la foto para que veáis con la puntita pues podemos intentar echar bueno, esto es más complicado, pero bueno bueno, ha crecido un poco la mecha pero bueno incluso voy a echar un poquitín aquí la cera lo voy a echar un poquitín así con la espátula e incluso el brillito blanco bueno, me ha quedado muy grande pero lo puedo esparcer con el oscuro y luego vamos a intentar con el pincel con el pincel finito vamos a intentar hacer o bueno, podemos intentar incluso con la espátula a ver que tal voy a mezclar un poco de blanco con sombra tostada intentar dibujar y así y así y así y así Bueno, queda demasiado grande Pero puedo encoger con un poquito Intentar con sombra tostada Y echar un poco de sombra tostada por el medio Vale, bueno, voy a poner un poquito de pie Para ver como se ve Bueno, bastante chulo Para ser así, ya os digo que tampoco estoy yo Muy familiarizada con la espátula Será un poquito de ocre Y bueno, yo creo que lo voy a dejar así Vale Lo voy a dejar así, ya no lo voy a tocar más Vale También os lo recomiendo Tened cuidado, vale Porque esto luego es un vicio Seguimos, seguimos, seguimos dando con la espátula Vale Y bueno Luego lo voy a dejar así Buscarle un buen sitio para que seque bien Vale Porque bueno, es una capita gordita Y nada Bueno, ya veis que ha sido rápido Ha sido chulo No ha quedado nada mal Y bueno, pues nada Os voy a ir, os pasaré una Bueno, en clase lo veremos tranquilamente Os lo muestro con detalles Y ya luego, pues y tal Os paso alguna foto Para que lo veáis Mejor algún detalle ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado Que lo hayáis disfrutado Que lo hayáis pasado bien Y que la experiencia ha sido chula Y que bueno Pues luego os animéis A incluir la espátula Más a menudo En otros dibujos ¿Vale? Así que nada Os doy la clase ¡Chao!